Tienes 5 segundos para dejarla y suscribirte al canal y comentar algo positivo si quieres conseguir una skin hackeada como esta Yo lo haría, la verdad, yo lo haría porque... Wow, qué guapa Madre mía, qué guapa, aquí está la skin Voy a darle a enviar y a ver qué sucede Nooo, nooo, qué difícil Estoy viendo que últimamente esta serie de TikTok os está gustando un montón Por lo tanto, vamos a continuar un poco más con ella Pero antes de nada me gustaría decir que estamos haciendo un sorteo de 5000 pavos y un pase de batalla de la nueva temporada Y los requisitos los tenéis abajo en la descripción Simplemente seguir al canal y seguirme en Instagram Añadir que tenéis que comentar en el último vídeo Haciendo todo eso estaríais participando en los 5000 pavos y en el pase de batalla Puede ser que en un futuro regalemos una cuenta con skins guapas Y ahora sí que sí chicos, comenzamos con los life hacks de TikTok Vale, tenemos este primer TikTok que bueno, en teoría lo que hay que hacer es coger minas y C4 Construye escaleras, bueno eso también lo puedo hacer yo obviamente Y vale, coloca arriba una mina y a continuación pone un C4 Vale, ¿y qué va a pasar ahora? Hay que editar la pared Ojo, vale, cae abajo Lo normal Vale, rompe eso Pero si parece Si parece la lava de Star Wars Vamos a comprobar si funciona este life hack Chavales, para este primer life hack necesitamos nada más y nada menos que minas Exactamente, ¿dónde están ahora mismo? Vamos a buscarlas por aquí a ver si las encontramos Ay por Dios, ¿dónde estáis minas? ¿Dónde estáis? ¿Estos son minas? No, pero ¿por qué tengo una caja en la mano? Oye, ¿alguien me lo explica? Tenemos todo preparado chicos, vamos a ponernos aquí en una altura guapa Nos ponemos aquí y lo que hay que hacer a continuación es poner esto Hay que coger la mina y ponerla justamente arriba en la mitad de la pared La ponemos ahí y ahora tenemos que coger C4 y ponerla justamente debajo Vale, ahora hay que editar esto tal que así Vale, se ha hecho una montaña, ahora aparece el ovni de Star Wars Y ahora hay que quitar esto también ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Que tenemos un ovni! ¿Qué? Ay, madre mía, qué susto me he pegado ¡Qué guapo está, chavales! Espérate, quiero hacer un ejército de esto Quiero hacer un ejército Vale, ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Rompemos aquí, rompemos aquí Tenemos dos ovnis, Fernando Alonso por la izquierda Marc Gasol, jugador de la NBA, tócate los cojones Hamilton por la derecha y el ganador es... Lifehack conseguido Segundo lifehack y tenemos nada más y nada menos que un lifehack que es bastante guapo Aquí lo estáis viendo, es una caja, ¿vale? Una caja, le pone C4 pero no se pegan obviamente Se caen, como de costumbre suelo pasar Pero bueno, lo vuelve a recoger, pone una escalera, la edita Vale, y... vale, tiene pinta de que va a hacer que los C4s se pongan encima de la pared Y cuando tú pongas la caja, o sea, no sé, vamos a ver si va a hacer eso, ¿no? Efectivamente lo está haciendo, va a restaurar eso Y ojo, se le ha caído ¿Sabéis lo que se puede hacer con esto? ¿Se puede trolear de una manera? Tengo ganas de probar este lifehack La verdad es que yo creo que cada uno de estos lifehacks va a funcionar, no sé por qué Pero, oye, vamos a empezar y a ver si funciona Tenemos que coger una caja Que no se encuentra por aquí disponible Va, perfecto, la verdad que me encanta este juego Aquí tenemos la caja Cartón Cogemos los C4s también, ahí los tenemos Vale, pues ya tenemos aquí la caja Y los C4s Y lo que hay que hacer en teoría, ¿vale? Vamos a probar si esto es verdad o no Si tiramos esto ¿Qué cojones? Se pueden poner encima Los recogemos aquí rápidamente Aquí tenemos el último Perfecto, vale Lo que hay que hacer en teoría ahora es poner una escalera como en el lifehack Editarla Y ponerla aquí arriba en la esquina Ahí está C4s, ¿vale? En teoría ahora hay que coger esto Ponernos aquí justamente aquí encima Y reeditar eso ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué funciona, chavales! ¡Qué funciona! No me digas que esto de verdad funciona Porque ¿sabéis lo que se puede llegar a hacer en cada partida con esto? O sea, literalmente te puedes sacar los cojones Ponerlos encima de la mesa Y reventar a todo el mundo que pase por allá de la caja Este lifehack funciona Si está dentro de la caja Pero si te sales F en el chat Tercer lifehack Vamos a ver qué pasa en este lifehack, ¿vale? Se mete a... Está en el modo creativo Pone una isla Que en teoría poniendo esta isla ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea ¿Obside down? ¿Qué cojones? O sea, como que va a dar la vuelta o algo el personaje A ver, a ver ¿Qué? ¡Que está de lado! ¡Que está de lado, chavales! ¡Está de lado! Y ahora se ha puesto el personaje entero de lado ¡Pero Dios! Esto tiene que ser increíble para jugar unos peones o algo Vamos a probarlo Chicos, para este siguiente lifehack Tenemos que dirigirnos a la parte donde están los mapas Y colocar el siguiente código Porque supuestamente lo que va a hacer es que estemos de lado Bueno, bueno, flipando El código es 003893163769, ¿vale? Lo dejo por ahí en pantalla para que lo veáis Y vamos a darle Aquí pone que, bueno, en teoría nos metemos Y hay que hacer los pasos que han seguido en el vídeo Y funcionaría a la perfección Pero ya veremos si va o no ¡Oh! ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué lío! Me estoy mareando, chavales Me estoy mareando ¡Hala, hala, hala! ¡Qué lío, chavales! Me estoy mareando a full Vale, y a continuación lo que hay que hacer Es meternos aquí al teclado Y en usar hay que poner aquí otra letra Que voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Ya regresamos a volver a iniciar Y supuestamente cogemos la espada Y nos pone del revés entero ¿Pero qué carajo está pasando aquí? Vale, cogemos esto Vale, a ver Yo no veo que aquí me esté dando la vuelta Pero bueno Bueno, eh, si esto ha funcionado Que venga Dios y me lo diga Es que cuando una persona es tonta Es tonta, pero para siempre Teníamos que darle a finalizar Te lo pone ahí claramente Lo que hay que hacer con los pasos incluidos Ahora, lo que hay que hacer es coger la espada Una vez estando aquí ¡Y ahora estamos de lado, chicos! ¡Ahora sí que estamos de lado! ¿Y ahora qué pone ahí? Vale, tenemos que irnos a la central ¡Oh, chaval! Es que sí que ha funcionado ¡Hala, hala, hala! ¡Qué cebada! ¡Ay, pero que va del revés! O sea, le doy para la izquierda Y va para la derecha Y le doy a la derecha Y va para la izquierda Y va para adelante Sí, pero va atrás ¡Uh, qué raro, amigos! Me acabo de dar cuenta Que se puede bailar incluso Mirad Si hago así, se mueve ¿Habéis visto? ¿Qué puedo hacer? Hacer eje A, D, G Ni, ni, no, ni, no, ni, no ¡Es que flipar! ¡Flipar! Es que no sabéis el lío que hace esto De verdad No lo sabéis Que va justamente al revés ¡Guau, qué lío! ¡Dios! ¡Cómo cuesta! Bueno, bueno, bueno Este lifehack me lo ha pasado Bastante gente Y tiene pinta De que es como un evento Algo de eso Y flipar Porque, vamos a ver He visto nada más que 5 segundos Pero flipar ¡Hola! O sea, qué guapo Que parece un evento Que está hecho de verdad Por Fortnite O sea, a ver Lo de Fortnite Está mucho mejor Pero oye, qué guapo, eh Vamos a ver Si funciona este evento Aquí estamos dentro del evento Y en teoría Hay que iniciarlo Aquí pone Es recomendable Ah, que estemos aquí Vale Es recomendable que estemos aquí Vale, pues en teoría Le voy a dar a iniciar Veamos ¡Me pone los pelos de punta, tío! Ojo a los rayacos Que está soltando, bro ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha encendido la luz de allí ¡Qué susto me he pegado, tío! A ver, a ver, a ver ¡Qué guay! Oye, quien ha hecho esto Se lo ha currado, eh Se lo ha currado bastante Vale, y ahora parece que son todos ¡Qué susto! Hostos, tío, de verdad ¡Ay, ahora me quedo aquí arriba! Oye La verdad que me lo esperaba Un poco mejor Un poco más tocho Pero no está nada mal Obviamente es un concepto Que está hecho en creativo Y mi 10 para la persona Que lo ha hecho Amigos Llegamos a el último Lifehack Del vídeo de hoy Y ya veremos Si seguimos subiendo el Lifehack Depende del apoyo Que tenga este vídeo Ya sabéis Tenéis que dejar Un pedazo de like Y suscribiros Todo el mundo al canal Y gente Vamos con este Lifehack Que me pongo tenso de pensarlo Ya que últimamente Los Lifehacks Que hacíamos de skins Iban muy bien Y si os habéis dado cuenta Últimamente estamos poniendo En cada vídeo Menos Lifehacks de estos Porque estamos viendo Que sí que funcionan de verdad ¿A quién le entra a la cabeza Que estos Lifehacks De skins hackeadas Funcionen? ¡Guau! Vamos con este Que me han pasado Hace un rato Un suscriptor Muchas gracias a ti Matías Y vamos a verlo Porque Vale Lo pongo A ver Vale Es como la anterior Que hice De skins De estas Ahí estamos viendo En el código Que pone Iconic Instagram Black Qué raro O sea ¿Qué quiere hacer? Vale Le da aquí Madre mía Qué guapa Aquí está la skin Vamos a ver Si funciona este Lifehack O no funciona De verdad Que como este Lifehack Funcione Yo os lo prometo Que me enamoro Del creador De estos Lifehacks Y me enamoro De bueno De todo el mundo Chicos Y de vosotros Obviamente Ya lo estoy Tenemos que meternos Al lobby No creo que haga falta Que me pongan La skin de Noob Pero bueno Vamos a meternos aquí Y hay que colocar Este código Vamos a escribirlo Aquí está Chicos Tenemos por aquí El código Y antes de ponerlo Quiero explicar unas cosas Y es que como el último vídeo Me ha comentado El chaval Que me ha mandado Matías Me ha comentado De que puede funcionar O no Hay un 80% De que no funcione Y un 20% De que sí Y quiero que todo el mundo Deje un like Si creéis Que vamos a poder conseguir La skin o no Como veis pone Black Instagram Iconic Y es la Iconic O sea Ahora mismo tengo un hype Increíble Le damos a enviar Y ya os digo No dejéis un dislike Si no la conseguís Voy a darle a enviar Y a ver que sucede Hay que meterse a taquilla Chavales Nos metemos a la taquilla Y vamos a ver Por aquí donde está Hay que meterse a la Iconic Vale A ver donde está la Iconic Vale Aquí la tengo No No Que dices Que guapo Chavales Ay dios Pero que Que brutalidad de skin Ay dios Que guapa que está Chavales Flipar Me encanta la skin Que me parece brutal O sea Que es esto Que es esto Está guapísima La ponemos O sea Que ha funcionado Tengo un montón de suerte O algo por el estilo Estoy flipando Ahora mismo He tenido el 20% De suerte De que me haya salido De esta skin Y me haya funcionado O sea Es como si coges Un Pokémon legendario Y tiras una Pokéball Y lo consigues O sea Fijaros la dificultad que hay 5000 likes Todo el mundo se suscribe al canal Comenta algo positivo Y me sigue en Instagram Y os traigo otro video Chau 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 Chau